On Chiri Mahalashmi Yainamaha On Chiri Mahalashmi Yainamaha Lashmi, la diosa hindú de la prosperidad la diosa hindú, la diosa loto, la diosa chirí la diosa de la belleza esa diosa que quiere que tu la evoque para ayudarte a atraer las cosas que tu deseas no importa si es dinero señores no importa si es la casa de tus sueños el carro de tus sueños cualquier deseo material Lashmi te lo puede conceder porque Lashmi es la diosa de la riqueza de la prosperidad pero también es la diosa de la belleza la diosa del amor cada semana aquí vamos a hacer el mantra 108 repeticiones del mantra de la diosa Lashmi pero primero hay que evocar a Ganesh Ganesh, Ganesh, Ganesh porque Ganesh y Lashmi son dos es como la energía universal para conmover, para atraer la energía que tiene el universo y concederte eso que tu deseas aquí hay mucha energía de Lashmi ahora señores vamos a encender el Ghi la velita Ghi de Lashmi para luego evocar el mantra de Lashmi pero también vamos a encender el Lashmi que es el humito del Lashmi para atraer más energía la energía viva de la diosa Lashmi esa energía que está latente en tu corazón un saludo a la diosa Lashmi ahora vamos a hacer el mantra de Lashmi 108 veces señores aquí tenemos el libro rojo de la diosa Lashmi donde están los pies de Lashmi donde está toda la energía de Lashmi para ayudarnos a todos un saludo a todos un saludo a todos Lashmi Lashmi señores cuando tengan necesidad cuando tengan una situación cuando tengan cualquier problema económico evoquen la energía de Lashmi Lashmi está en una dimensión elevada de conciencia esperando que tu la evoques hagan esta invocación Om Shri Mahalashmi Yanamaha la diosa de la bendición ayúdame a trascender el dolor ayúdame a traer las bendiciones ayúdame a traer los bienes materiales la riqueza, la prosperidad, la abundancia para que yo pueda lograr todas las cosas que yo deseo que así sea que así sea así será hecho está señores Lashmi no puede ayudar a que el dinero no se gaste rápido Lashmi no puede ayudar también para multiplicar la energía del dinero Lashmi no puede ayudar señores para que el dinero venga de fuente bendecida y podamos atraer todas las bendiciones que ya están en el universo para ti para ti que estás ahí ahora vamos a buscar la palabra mágica de la semana vamos a ver no soy yo es la energía de la diosa Lashmi la diosa hindú de la prosperidad ahora señores Om Shri Mahalashmi Yanamaha Om Shri Mahalashmi Yanamaha ahora vamos a ver cuál es la palabra señores últimamente son es que no señores señores miren otra vez riqueza señores lo que es riqueza, prosperidad señores miren aquí están los ocho que son miren los ocho puntos energéticos son yo soy amor yo soy sabiduría yo soy salud yo soy abundancia yo soy prosperidad yo soy felicidad yo soy belleza yo soy riqueza pero no sé por qué últimamente están saliendo prosperidad riqueza prosperidad señores la palabra mágica de la semana es yo soy riqueza yo soy riqueza señores miren no soy yo es la energía de la diosa Lashmi que te está diciendo que está aquí para traerte riqueza les pido a ustedes señores les pido señores le pido muy encarecidamente a las personas que ya están logrando milagros que hagan un pequeño video y díganme cualquier cosa que usted le haya pedido a Lashmi a través de este portal y Lashmi se lo haya concedido haga el video pero señores le voy a decir sinceramente para colocarlo en el canal para yo presentarlo aquí mismo cualquier situación que usted tenga usted le pida a Lashmi y Lashmi le conceda ese deseo hágase un video y mándenmelo por whatsapp al 917-653-7186 y ese video señores esté consciente que ese video es para colocarlo aquí en el canal otra cosa importante otra cosa que quiero enseñarles la madera de sándalo es un aroma maravilloso es un incienso bendecido y es muy bueno para atraer la energía de Lashmi simplemente usted busca un pedacito de madera de sándalo y usted lo pasa por su cuerpo evocando Lashmi y 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 si tiene una imagen de Lashmi simplemente usted lo pasa a Lashmi le gusta que usted le coloque fruta puede ser manzana, quineo, coco, nueces, cualquier tipo de fruta, mango que es una fruta maravillosa para la diosa Lashmi también usted le puede prender una vela rosada, una vela verde, aquí tenemos la 8 Lashmi, Lashmi tiene 8 energías, 8 energías latentes que están ahí para ayudarte y la de esta semana es Santana Lashmi, la que nos ayuda a traer ese hijo primogénito, ese hijo que toda mujer y todo hombre desea tener si quieres tener un hijo invoca a la diosa Santana Lashmi, señores es que Lashmi tiene 8 manifestaciones y cada semana vamos a traer una para que tú puedas invocarla de una manera maravillosa también algo que tú puedes hacer, porque con Lashmi se pueden hacer rituales mágicos, usted le pone un guineo y esto lo va a hacer viernes usted puede poner una mano de guineo y ese guineo usted lo va a regalar, usted se lo va a ofrecer a la diosa Lashmi y después usted lo va a dejar ahí el día de los viernes que es un día oficioso, luego esos guineos usted lo va a ofrecer como Frashara, se lo va a dar a un hijo, a su esposo, a su familia, a cualquier persona porque ya tiene la bendición de Lashmi, también usted puede coger un guineo y utilizarlo para otemacerarlo y pasarlo por su cuerpo repitiendo Lashmi, Lashmi y Lashmi y usted lo pasa aparte de que le ayuda a tener una piel más bonita, también le impregna la energía de la belleza de la diosa Lashmi, puede pasárselo en el pelo, en su cuerpo, en todas partes de su cuerpo y después usted se baña también usted puede colocar los viernes un cuarzo rosa cerca de Lashmi y pasárselo, si tiene una imagen como esta a la diosa Lashmi se lo pasa repitiendo el mantra On Chiri Mahalashmi Yainamaha On Chiri Mahalashmi Yainamaha y después se lo pasa por su cuerpo repitiendo el mantra de la diosa Lashmi On Chiri Mahalashmi Yainamaha también, si usted ya tiene la palabra de la semana porque esta semana salió riqueza, usted puede decir lo que usted quiera usted puede pedirle a Lashmi lo que usted quiera y después repetir ocho veces riqueza, riqueza, riqueza porque esta es la palabra que la energía de Lashmi ha puesto en esta semana para que usted repita señores, si ustedes quieren pueden seguir poniendo su nombre y yo lo voy a colocar en el libro, en la agenda roja de la diosa Lashmi que es la agenda de este portal Dios te bendiga, los espero la próxima semana en otra cápsula para invocar a la diosa Lashmi esa diosa que te dice, tú vas a ser rico, tú vas a salir de la pobreza tú vas a lograr todas las cosas que tú deseas tú vas a tener el dinero que tú necesitas por eso aquí está el cheque de la diosa Lashmi ese cheque que tú lo puedes buscar en mi fanpage Jackie Harmony o en mi página web JackieHarmony.com y lo puedes sacar de ahí las personas que se saquen la imagen de Lashmi yo le voy a mandar varias copias del cheque para que puedan hacer un ritual también le voy a mandar un pequeñito aquí, un pequeñito le voy a mandar el salud Lashmi para que hagan su humito pero recuerden que este es el portal de ustedes y este portal lo vas a ayudar a ustedes a transformar su vida para que este 2021 sea el año más glorioso y más próspero de tu vida no tenga miedo, no tenga miedo y repite siempre las mi yei las mi yei onchirimahalashmijenamahum nămahaa onnama shivayah ¡Adiós, mis hermanos infinitos! ¡Lashmi, lashmi!